¿Te gustaría estudiar en una de las mejores universidades de México? Si es así, este video es para ti. Hoy te voy a hablar de las tres casas de estudio superior que encabezan el ranking nacional y que se destacan por su calidad académica, su renombre y su impacto social. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue viendo. Número 1, Universidad Nacional Autónoma de México. La primera universidad que te voy a presentar es la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en la Ciudad de México. Esta universidad pública fue fundada en 1910 y es la más grande y antigua del país. Cuenta con más de 350.000 estudiantes y ofrece 133 programas de pregrado, 92 de maestría y 38 de doctorado en diversas áreas del conocimiento. La UNAM se caracteriza por su excelencia académica, su investigación innovadora y su compromiso con el desarrollo del país, según el ranking mundial QS. Es la mejor universidad de México y la número 100 a nivel global. Número 2, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La segunda universidad que te voy a mostrar es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también conocido como el Tecnológico de Monterrey o el TEC. Esta universidad privada fue creada en 1943 y tiene 26 campus en diferentes estados de México. Tiene más de 90.000 estudiantes y ofrece 54 programas de pregrado, 50 de maestría y 15 de doctorado en diversas disciplinas. El ITESM, que son sus siglas, se distingue por su enfoque en la innovación, el emprendimiento y la internacionalización. Según el ranking mundial, QS es la segunda mejor universidad de México y la número 184 a nivel mundial. Número 3, Instituto Politécnico Nacional. La tercera universidad que te voy a recomendar es el Instituto Politécnico Nacional, situado en la Ciudad de México. Esta universidad pública fue fundada en 1936 y es la segunda más grande del país. Tiene más de 180.000 estudiantes y ofrece 83 programas de pregrado, 88 de maestría y 22 de doctorado en diversas ramas del saber. El IPN, que son sus siglas, se identifica por su orientación hacia la ciencia, la tecnología y la innovación. Según el ranking mundial, QS es la tercera mejor universidad de México y la número 601 a nivel global. Esperamos que este video haya sido útil e interesante. Si te ha gustado, déjanos un like y compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna duda o deseas ser parte de esas prestijosas universidades, escríbelo en la sección de comentarios y te responderemos lo antes posible. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.